Acceder a créditos de Fonder Valle es muy sencillo. Atentas, micro, pequeñas y medianas empresas vallecaucanas a los requisitos. Para participar, debe ingresar a la página web fondervalle.valledelcauca.gov.co y aplicar a una de las dos líneas de créditos disponibles. En la primera línea, las MIPIMES podrán solicitar entre $500.000 y $5.200.000 con un plazo de pago de 1 hasta 36 meses. Para ello, deberá adjuntar Fotocopia de la cédula Fotocopia de Ruth con fecha de expedición no mayor a 30 días Mínimo 3 facturas de venta o de compras Copia de recibo de servicios públicos del negocio Certificado de ingresos firmados por contador público Y certificación bancaria para el desembolso del crédito En esta línea, los beneficiarios pagarán solo el capital y cero interés En la segunda línea de crédito podrán aplicar pequeñas y medianas empresas y solicitar hasta $52.000.000 con plazo de pago de $6 hasta 36 meses. Además de los requisitos mencionados anteriormente, deberán adjuntar Estados financieros del último año firmados por contador público Extractos bancarios del último trimestre Certificado de composición accionaria si es persona jurídica Certificado de cámara de comercio y declaración de renta de último año El destino de estos créditos es para capital de trabajo, para compra de insumos, para pagar las nóminas, para cualquier tipo de inversión que se vaya a hacer en el negocio No se pierda su oportunidad de potencializar su negocio con Fonder Valle No se pierda su financiero en el negocio ¡Case en la Sis Ahnоф sax! Gracias.